Mujer y hombre Igualdad para transformar este sistema que nos oprime Mujer, el mundo no es tuyo, ni mío, es nuestro No es una medida, no es una competencia de sexos Si bien yo soy la espina y tú la rosa Pertenecemos al mismo tallo, a la misma raíz, a la misma tierra Al mismo sistema que nos destruye Mujer, 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 mujer Mujer, el mundo no es tuyo, ni mío Es nuestro Es nuestro Mujer, el mundo no es tuyo, ni mío, es nuestro Gracias Gracias Gracias